El momento de romper el silencio completamente sobre un hecho del pasado llegó para el actor Alfredo Adame, quien promocionó su participación en la obra Soltero, Casado, Viudo y Divorciado en el programa de Primera Mano. En un video de YouTube de la cuenta Imagen Entretenimiento se vio a Alfredo Adame junto con Manuel Landeta y Ramiro Fumachoni presentando su puesta en escena e informando sobre sus personajes. El actor Alfredo Adame le dio una supuesta cachetada con guante blanco a la conductora Maka Carriedo al afirmar que la artista consolidó una campaña basada en las burlas para desprestigiarlo. Recordemos que Alfredo Adame fue un invitado especial al programa de generaciones en el que se peleó con Maka Carriedo y Alan Thatcher, al punto de insultarlos y exigirles el respectivo perdón. Bueno, Alfredo Adame creo que estaba teniendo un mal día y se nos escapó pic.twitter.com barra m6u9cosmap macacarriedo arroba maca barra baja online. En anuario 22, 2019 los fans pensaron que la pelea fue en un inicio por el tema del tamaño de la cabeza. Demantecada de Alfredo Adame e incluso Maka Carriedo lo llamó mecha corta, pero la realidad fue que el artista se enfadó porque le preguntaron sobre su relación con sus hijos con los que no tiene contacto desde hace años. Alfredo Adame no se quedó callado y continuó con el ataque en contra de Maka Carriedo en el programa de Maxime Bursaid, revelando que seguramente la conductora está furiosa porque la vida no le dio un pene tachándola de andrógina. Esto fue lo que dijo el actor al respecto, seguramente Maka Carriedo es andrógina y obviamente no ha tenido ninguna relación con hombres, pues no conoce lo que es un miembro viril normal, por eso hizo esa declaración. Ella nunca le ha visto el miembro a un hombre, así que no puede saber de medidas. Alfredo Adame remató asegurando que la corta carrera de Maka Carriedo en televisión la obliga a hacer cualquier acto para llamar la atención y permanecer vigente en el medio. Por el momento la conductora Maka Carriedo no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, los medios de comunicación esperan su pronta declaración. Fotografía, YouTube con información de Diario Basta, Diario La Verdad y de primera mano anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.